Un nuevo hecho violento se registró en el norte del Valle, pues un hombre fue asesinado en zona rural del municipio de La Unión. Las autoridades identificaron a la víctima como Diego Alexander Hurtado Orozco, de 36 años, a quien sujetos desconocidos le causaron tres heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Los hechos, que son materia de investigación, ocurrieron en la vereda El Tigre, zona rural del municipio. Según la policía, el oxiso presentaba antecedentes por los delitos de fabricación y tráfico de armas de fuego, hurto calificado y agravado y secuestro simple. Delitos que habría cometido en la ciudad de Pereira.